Ante el altar de concepción Cabrera de Armira Novena oración Siempre me quedarás tú Aún cuando todo me falte Amor de mi alma Familia, padres, director Cariños, afectos Siempre me quedarás tú Que ni te vas Ni te mueres Ni cambias Ni disminuyes El fuego de tu corazón jamás Jesús de mi vida ¿Qué importa entonces Las distancias de los que amo Si de amor de los amores El que encierra y absorbe Todas las ternuras de la tierra Se encuentra a mi lado Recuerdo a los seres que me han precedido A la eternidad Y mis ojos se vuelven hacia ti Jesús del alma Porque ahí los encuentro Que me esperan Absortos en tus infinitos resplandores Todo pasará Todo pasará Señor de mi vida Los días y las noches Los meses y los años La luz y las tinieblas Las criaturas Todos me rodean Y tú no pasarás jamás Tú mi dueño Mi esposo y único amor Tú me quedarás eternamente También los afectos Se entibian en la tierra Las criaturas cambian Los cariños son inestables Los amores se desvanecen y mueren Pero tu afecto Tu cariño Tu amor no cambia No se desvanece Es infinito Y no se mudará jamás Por eso Me gozo en tenerte a ti Que seas mío En adorarte Con toda el alma En amarte con pasión Con delirio Con todas las ternuras De todos los corazones amantes Con todos los latidos De las almas puras Yo quisiera atesorar Amor para amarte Caricias para acariciarte Millones de almas Jesús para consagrártelas ¿Qué importa que me falte todo Personas, cosas y hasta la vida misma Si me quedas tú Que eres la vida de las vidas Jesús tan adorado Feliz de mí Que he encontrado El cielo en la tierra A un Jesús de María Siempre dispuesto A estrecharme contra su corazón Que no cambia Que no se va Que no se entibia Que no muere Sino que Siempre amante Divino Bondadoso Me enseña su pecho abierto Y un fuego Que lo devora todo Sin consumirse Tendiéndome los brazos Y gritando en el fondo De mi alma Hija Dame tu corazón Dile que es suyo Madre mía Que lo tome Y que no me lo devuelva Jamás Amén Amén Amén